Es muy importante que todos los empleados se expresen mediante un voto libre. Nos jugamos mucho, nos jugamos el presente, el futuro, lo que somos y cómo vamos a ser. Siempre es importante votar para defender tus derechos, incluso cuando ha sido época de estabilidad y bonanza. En esta ocasión, con el SIP de por medio, pues más aún. Nos vamos a encontrar con un cambio muy profundo, muy relevante y que va a suponer un cambio de futuro muy importante. Es la oportunidad que tenemos de elegir a nuestros representantes para los próximos cuatro años. Votar a comisiones es un hecho consecuente. Porque es el sindicato que nos representa por solidaridad, porque está ahí. Es la mejor opción. Aborda los problemas de frente, de cara y busca soluciones. Con él hemos conseguido todo lo que tenemos y si queremos seguir conservándolo, tenemos que votarles a ellos. Y en el futuro, sí sé que está Comisiones Obreras con confianza, porque si no, la verdad que no sé qué podría ser de nosotros. En esta ocasión no tengo claro. Votaré a comisiones. El día 24 de noviembre, los trabajadores de las cajas de ahorros podréis elegir a vuestros representantes sindicales para los próximos cuatro años. Las elecciones sindicales son vuestra oportunidad de tener voz y voto sobre lo que pasa en la empresa, sobre temas que os afectan directamente. En Confía hemos preparado una página web donde podréis encontrar todas nuestras propuestas de futuro, además del balance de estos últimos cuatro años como sindicato mayoritario del sector de las cajas de ahorros. La página web está dividida en cinco grandes bloques temáticos. Empleo, profesión, igualdad, retribuciones y tiempo de trabajo y conciliación. Y como decía el anuncio, busca, compara y si encuentras algo mejor... Confía Comisiones Obreras fue el promotor de los protocolos de empleo desde la fusión de los bancos Bilbao-Vizcaya en 1987 como la mejor fórmula de garantizar soluciones negociadas y no traumáticas en todos los procesos de reordenación de plantillas. No discutimos sobre quién debía liderar los procesos de fusión, sino sobre cómo afectaban al empleo determinadas soluciones empresariales que apostaban por despidos individuales o EREs no acordados con los sindicatos. Anticipamos soluciones que hoy en día son habituales en el sector financiero. Después de meses de una negociación liderada por comisiones, a pesar de ostentar el 20% en la mesa, se firmaba el Acuerdo Laboral en Manca Cívica. En él se han conseguido los dos objetivos fundamentales para nosotros, mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales de toda la plantilla. Este acuerdo ha sido el precursor de la negociación de los SIPs, convirtiéndose en la referencia a seguir. Como es lo habitual, Comisiones sigue siendo el motor de los procesos de negociación en el sector. Durante los últimos cuatro años, Confiano ha cesado de negociar y firmar planes de igualdad en las empresas del sector financiero. Está claro que los planes de igualdad son una herramienta que nos permite llegar a esa igualdad real, nos permite también evitar toda clase de discriminación y, aparte, también llegar a ese desarrollo personal, por lo que los planes de igualdad nos interesan. Entre 2006 y 2009, hemos formado a casi 10.000 trabajadores y trabajadoras en los sectores de banca, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, de los cuales el 83% han sido colectivos prioritarios. A partir de este año 2010, Confia Comisiones Obreras completa la formación que ofrece, con un servicio de orientación, asesoramiento e información profesional, donde podrás conocer qué competencias tienes y cuáles necesitarás para el desempeño del puesto de trabajo que desarrollas o deseas desempeñar. Te ayudaremos a aprovechar mejor tus conocimientos, tus habilidades y tus actitudes para conseguirlo. La firma del convenio ha supuesto una mejora de la capacidad adquisitiva para los trabajadores de las cajas de ahorros. La cláusula de revisión ha supuesto una subida de dos puntos por encima del IPC acumulado en los últimos tres años. Además, el nuevo cuarto de paga supone otro punto por encima del IPC. También hemos mejorado la ayuda de estudios para hijos de empleados, la ayuda de guardería y el kilometraje. Todas estas mejoras fueron puestas en entredicho por la patronal negándose a aplicar la subida salarial en el año 2009. Por ello interpusimos una demanda ante la Audiencia Nacional que finalmente nos ha dado la razón. Ahora, todos los sindicatos firmantes o no del convenio de cajas de ahorros defienden que el marco de referencia para las fusiones frías sea el convenio de cajas de ahorros. Esto demuestra una vez más la anticipación de comisiones obreras al firmar el convenio en el año 2007, antes del inicio de la crisis, lo que ha supuesto dar estabilidad y seguridad a las plantillas en este momento de reordenación de todo el sector. Los contenidos de los acuerdos firmados durante estos últimos años por Confía Comisiones Obreras en las empresas del sector financiero en lo relativo a conciliación de la vida personal, familiar y laboral, han permitido que más del 71% de las personas que trabajen en el sector financiero hayan visto mejorado su derecho a adaptar la duración de la jornada y la distribución de la misma para hacer efectivo el derecho a la conciliación. En Confía Comisiones Obreras defendemos la exigencia de que es posible otra organización del trabajo que permita conciliar los intereses de las empresas y las diferentes necesidades de las plantillas. Acumular el tiempo de ocio negociando en las empresas como se organiza el tiempo de trabajo añade calidad de vida a las personas y establece elementos de conciliación con una proyección que supera el ámbito laboral y mejora el ámbito personal. La conciliación es el equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional. Un buen pacto de conciliación es importante en todas las empresas. Nosotros tenemos un pacto que de entrada obliga a la entidad a sustituir todas las bajas de larga duración, los permisos de maternidad y los permisos de paternidad. Pero además hemos ampliado los derechos que están en el convenio colectivo. Además tenemos una medida súper importante como es la posibilidad de la reducción de los jueves por la tarde y también conseguimos regular la figura de las parejas de hecho con derechos. Esto es muy importante porque la regulación de la conciliación es la única manera de lograr una verdadera igualdad. Conciliar interés. Y hasta aquí el programa de hoy. En una semana volvemos. No faltéis. 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 Gracias por ver el video.